Lo corrió Excelente Nomás que tiene esa protección ¿Es Alonso de dónde las cosas? Me las vendió Santiago ¿Te acuerdas de Santiago? Ah, sí Ese, esa persona, ese individuo Creo que es porque se iba a vivir afuera o una cosa así Y las puso a la venta ¿Dónde las sacó a la venta? No sé, porque cuando le pregunté dice que la compró afuera pero no se acordaba bien dónde Habría que averiguar Tengo que postearlas en foros de españoles Pues son de allá Y vi un negocio español que vendía unas muy, muy, muy parecidas Les pregunté pero no me dieron bola ¡Oh! Las que yo siempre escuché que son buenas son las de Albion